A pesar de la liberación de reos políticos, el gobierno continúa sin voluntad para resolver a través del diálogo la crisis que vive Nicaragua, dijo el analista político José Dávila. Bueno, hemos iniciado el 2020 y claramente debe ser un año en que pensemos en Nicaragua. Hay algunos factores que hay que señalar. En primer lugar, el gobierno sigue cerrado, a pesar de esa libertad que dio a algunos presos políticos, pero sigue cerrado en sentarse a buscar una solución civilizada y pacífica para el problema nuestro. En segundo lugar, vemos una situación económica que se agrava, una situación social que no se compone, una situación política que se mantiene estancada. Por otro lado, vemos una comunidad internacional activa que ha estado presionando, que vienen otras sanciones, sanciones no para derrocar un gobierno, sino para obligar a que haya un diálogo para solucionar lo de Nicaragua. Y finalmente vemos a un pueblo nicaragüense totalmente decidido y con su aspiración de construir una democracia, de construir una democracia con justicia social, con pluralismo. Entonces, vemos dentro de la oposición también un interés de unificarse, hay bloques grandes que se van a unificar en una gran coalición. Por lo tanto, yo veo el 2020 con optimismo, la comunidad internacional sigue con Nicaragua, la oposición se va a unificar, el gobierno sigue cerrado. Ahora, si ellos se abren y van a un diálogo y dan libertad a los presos y restauran las libertades públicas, pues qué mejor. Si no, esta lucha va a continuar, 2020 debe seguir esta lucha cívica, porque Nicaragua merece una democracia, merece justicia, merece libertad por la que ha luchado tanto tiempo. Las sanciones internacionales podrían presionar al gobierno a sentarse a negociar y buscarle una salida pacífica a la crisis que vive el país, dijo el analista. Es que esa es la idea de la comunidad internacional, la comunidad internacional no está hablando de que quiere que pierda el frente sandinista a las elecciones, de que venga tal o cual gobierno. La comunidad internacional está preocupada por la crisis de Nicaragua, por los 300 muertos, por los miles de exiliados. Entonces, ellos quieren que en Nicaragua haya una democracia y ellos están presionando, y lo hacen dependiendo del país, con sanciones. No es la Unión Europea, probablemente vengan las sanciones. Lo hacen con la idea de que el gobierno entienda que la comunidad internacional lo que quiere es una salida pacífica, política, civilizada. Y eso se logra mediante un diálogo franco, sin manipulación de buena fe, en que se definan elecciones, elecciones libres, ideal a la brevedad posible. ¿Por qué la forma de solucionar este problema? Para Noticias 12, Castalia Zapata.